Bueno, hablamos acerca de la educación en Bolivia y un punto muy importante al respecto. Tenemos un representante del Instituto Departamental de Estadísticas La Paz. Este instituto fue creado hace tres años y esta noche habla sobre un tema muy importante, donde se afirma que la tasa de abandono escolar ha incrementado. ¿A qué se debe esto? Bueno, el objetivo de la entrevista es poder analizar y que nos puedan comentar acerca de los trabajos de investigación que se llevaron a cabo para dar con estos resultados. Para ello damos la bienvenida a su representante, que es el licenciado Saúl Flores, director del Instituto Departamental de Estadísticas. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gran saludo cordial a todos los televidentes. Es la primera vez que vengo y espero poder volver. Qué gusto contar con su presencia. Bueno, antes de comenzar y abordar este punto, sería importante que usted pueda explicarnos acerca de las funciones que cumple el Instituto Departamental de Estadísticas de La Paz en lo que es esta área de la educación y diferenciar con las funciones que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas. Me parece muy buena pregunta. Muy bien. El instituto tiene ya una existencia de tres años. Se ha creado mediante Ley Departamental 062, ¿cierto? Entonces, nuestra competencia es generar datos estadísticos confiables y oficiales. Ahora, así es una pregunta muy interesante. ¿En qué se diferencia con el Instituto Nacional de Estadística y con el Instituto Departamental? El Instituto Nacional de Estadística tiene datos globales a nivel nacionales y departamentales. Nosotros tenemos datos, primeramente a nivel departamental, después a nivel regional, tenemos siete regiones. Después a nivel provincial y municipal. Lo que nosotros tratamos de hacer es llegar a lo más concreto, a la realidad. Entonces, como recién tiene tres años de experiencia, tampoco todavía no tiene un presupuesto inmenso como lo tiene el INE, tampoco ni siquiera el personal cantidad. Entonces, con estos años cortos hemos ido, digamos, recopilando información importante, como le mencionaba, a nivel municipal, provincial y regional. Entonces, eso nos permite, de una u otra manera, bajar más a la realidad. Y es precisamente lo que tú me preguntabas, ¿no? Sobre la tasa de abandono. Tenemos una publicación que hemos hecho año pasado, que es el anuario de este disco 2016. Ahí están diferentes puntos, por ejemplo, la parte demográfica, la parte social, la parte económica, entre otros aspectos. Entonces, revisando, analizando también, hemos encontrado precisamente ese punto sobre el abandono, la tasa de abandono escolar. Es un punto importante, ya que el Instituto afirma que pese a las distintas políticas, avances del Estado, respecto a la implementación del bono Juancito Pinto, por ejemplo, los incentivos que se dan a los mejores estudiantes de las unidades educativas cada año, inversiones en centros educativos, pese a todo ello, habría aumentado la tasa de abandono escolar. O sea, son más los niños estudiantes que no estarían asistiendo a clases. Exactamente. Yo siempre he pensado, y creo que también todos, desde que Evo Morales entra al gobierno, y según también las noticias que van indicando que cada año va disminuyendo la tasa de abandono, ¿cierto? Exacto. Precisamente por lo que tú mencionabas, por el bono Juancito Pinto, por la dotación de nuevos ítems a los colegios, otro, el incentivo a los mejores estudiantes, por la construcción de nuevas infraestructuras. Además de ello, había, y creo que no recuerdo el año exactamente, donde los estudiantes ya no pagan ese valor, el monto para su título de bachiller. Entonces, eso, en teoría, implicaría que está fomentando nuestra educación. Pero, sin embargo, nosotros hemos hallado este dato, que también es el Ministerio de Educación, bien interesante, que en los últimos cinco años, a veces, desde 2015, ha ido aumentando la tasa de abandono. Por ejemplo, simplemente... ¿Cuáles son los procesos de investigación que se han llevado a cabo para dar esta afirmación, para obtener estos resultados? Nosotros lo hemos conseguido a partir del Ministerio de Educación, y lo pasa en bruto. Nosotros lo hacemos en tasas, por años, por provincia, y lo regionalizamos. Entonces, eso nos permite identificar precisamente lo que estaba mencionando. Por ejemplo, a nivel departamental, en los últimos cinco años, tomando referencia entre 2011 y 2015, en el 2011 había una tasa de abandono de 2,0%, y en el 2015, 2,80%. Bueno, a nivel departamental, bueno, hay un crecimiento, pero en los municipios se va notando más claramente la tasa de abandono escolar. Simplemente voy a mencionarlo muy brevemente en algunos municipios bien críticos. Por ejemplo, en el municipio de Libertad Licoma, en el año 2011, se registró el 7,94%, y en el 2015 llega al 9,30%. Y así hay otros casos, por ejemplo, como el de Nazacara de Pacajes, que en el 2011 era el 13,04%, y así sucesivamente va aumentando un 2%. De esa manera se pueden encontrar datos interesantes que, bueno, en realidad hay una tendencia que indica que hay una tasa de abandono. Hay un incremento de la tasa de abandono principalmente en las provincias, mencionó usted, en el área rural. Exactamente. ¿Esta tasa de abandono corresponde a un abandono anual, un abandono temporal, un abandono permanente? Bueno, hay todavía algunos casos que estamos averiguando, pero sí hay abono temporal y también definitivo, precisamente por la migración. Ahora, lo que mencionabas, este tasa de abandono más se da en las áreas rurales, precisamente porque los padres, por las mejores condiciones de vida y por la pobreza también, deciden migrar a centros urbanos, y a los padres no les interesa si el hijo está iniciando o está en mitad de gestión, directamente se lo lleva. Pero todavía estos son datos fríos. Lo que nos ahorita estamos haciendo y es lo que también se va a hacer en los próximos años y estos meses también, es llegar a lo más concreto y es lo que también se caracteriza en el instituto. Estamos solicitando datos, vamos a hacer todo lo posible, conseguir datos del RUDE, el Registro Único de Estudiantes. Ahí hay seguimiento personalizado de cada estudiante. Ahí vamos a saber concretamente si el estudiante ha dejado definitivamente o temporalmente, porque hay casos también en que en algunas provincias se presentó, por algún motivo, puede ser por cuestiones de pobreza, una familia decide emigrar a un centro urbano, digamos, en los primeros meses. Pero puede ser que el niño pueda inscribirse en un colegio. Pero sin embargo, estos datos nos indican que se ha abandonado. Pero puede ser que ahí se haya inscrito en otra escuelita. Entonces, el único que nos puede dar una información más detallada es el yuglio. Entonces, estamos en ese proceso. Muy bien. Usted mencionaba algunos motivos por los cuales se habría incrementado la tasa de abandono escolar. Mencionaba la migración. Mencionaba, por ejemplo, el tema de problemas económicos, aspectos ya familiares. En algunos medios de prensa escrita mencionan también hasta efectos climáticos que pueden afectar, como las sequías o tal vez inundaciones que se vienen registrando, que podrían influir en la migración de las familias y el abandono, el posterior abandono de los niños respecto a sus unidades educativas. Respecto al trabajo de investigación que ha realizado, los resultados que obtienen, ¿cuál es el análisis que tiene ahora el Instituto Departamental de Estadísticas de la Paz para mejorar esta situación y que vaya más bien disminuyendo esa tasa de abandono escolar? Bueno, la gobernación hace apoyo a la educación más en centros tecnológicos, institutos tecnológicos, con infraestructura y equipamiento. Pero bueno, hablando sobre esto, un punto muy crítico, y nosotros hemos llegado a la conclusión de que el problema de la educación no es simplemente dando bonos. Yo creo que 200, no sé cuánto es el bono, exactamente, es 200 bolivianos, un poco más. Lo que beneficia alrededor de más de 2 millones de estudiantes. Exactamente, entonces eso, 200 bolivianos anualmente, no soluciona el problema estructural de la educación. Entonces nosotros creemos que la educación es un problema más de fondo, es un problema más de estructural, que no se va a solucionar con las políticas que está manejando el gobierno. Bueno, ¿cuáles serían las soluciones entonces que plantean? Primeramente es que se tenga datos verídicos, lo más concretos posibles, para poder hacer buenas políticas públicas. Eso es lo que nosotros también estamos haciendo, porque como mencionaba, el INE tiene datos generales a nivel global. Nosotros queremos ver las cosas concretas a nivel de municipios, a nivel de sectores, a nivel de regiones, y así plantear unas políticas sociales coherentes, digamos, y no al momento y al calor del discurso, como está haciendo el gobierno actual. Muy bien, seguramente se trabajarán en esas políticas ya con los datos que faltan para complementar este estudio. Exactamente, no estamos en eso. No lo queremos hacer más posteriormente. Muy bien, agradecemos la presencia entonces del licenciado Saúl Flores, director del Instituto Departamental de Estadísticas de la Paz. Gracias por la información que nos brindó esta noche y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, llegamos al final de hora 23.